Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, divino programa para todos, tenemos mucho para hacer así que ya arrancamos en este mismo instante, recuerden nuestra página manosalaobra.tv y estoy con Cristina Carrique, yo hoy me apuro porque la verdad que todo lo que hay es precioso, te quiero dar realmente la bienvenida a nuestro programa, Cristina. Bueno, muchas gracias, es un placer estar y además agradecer a la empresa que me está auspiciando y mostrar lo que se puede lograr con acuarela. Con acuarela, que la gente no sabe cómo pide acuarela, vamos a ir viendo la obra de Cristina y también comentar el tema de esta Cristina de la acuarela, que vas a hacer una técnica muy moderna con acuarela, pero además que son las únicas argentinas y ayudaste un poco a desarrollar el producto de Atelier. Correcto, estuve desde el principio en la empresa Atelier ayudando a cotejar la calidad del producto. ¿Y qué tal la calidad? Excelente. Ay, muy bien, ahí está Pablo. Hace cuatro años que los estoy acompañando y en este momento, o sea, traté de presentarles algo distinto, porque todos tenemos la imagen de la acuarela como algo transparente, algo sutil. En la mesa de trabajo mía yo tengo algo ya planteado, también transparente, sutil, pero la impronta que le doy al término... De la textura. Correcto. Eso es lo que yo estoy tratando de innovar. Innovar. Bueno, vamos a innovar, por supuesto, vamos a agradecerle a Pablo Bobsing que está acá y agradecer a Artcraft y Atelier. Artística, Artcraft y Pinturas Atelier presentan la siguiente propuesta decorativa. No te pierdas las últimas novedades de Tendencia y Decoración junto a Artcraft y Atelier. Y ahora sí, vamos a la clase, Cristina. Bueno, tengo sobre mi mesa de trabajo una paleta con los 32 colores que nos ofrece la empresa, los colores magníficos de una puntualidad y de un concreto, o sea, colores brillantes que se pueden ver en el trabajo terminado. El trabajo terminado está montado sobre un bastidor de madera, o sea, el papel de acuarela pegado sobre un bastidor de madera. Ah, sobre el bastidor, está muy bueno. Entonces, ya le da una tendencia moderna, es como que estamos hablando de otra cosa que no parece acuarela. Bueno, como dije, estoy trabajando sobre un papel para acuarela, siempre, en este caso, yo voy a humectar el papel con agua limpia, siempre trabajar con dos recipientes de agua, uno para mojar y el otro para armar los colores. Una vez que yo humecto bien el papel y que va perdiendo brillo, yo voy a preparar sobre mi bandeja un color. Normalmente yo trato de que los colores no sean puntualmente los del pomo, siempre trato de mezclar, armar como mi propio color. Entonces, en este caso, yo voy a armar algo, un color azul. ¿Qué puedo usar? Un azul ultramar y ustedes van a ver cómo el color apenas diluido con un poco de agua, enseguida toma color puntual. Yo voy a colocar el color, en este caso, sin sentido, o sea, sin respetar demasiado, porque es un cuadro abstracto. Y les cuento que este cuadro surgió desde algo de aprovechar el material que me había quedado en mi paleta y una vez seco, o sea, una vez que esto se secó, lo puedo seguir trabajando, generando ideas o generando volúmenes a mi gusto. O sea, muy creativo, muy suelto. Como la acuarela es un producto al agua y transparente, yo puedo lograr veladuras muy fáciles. Rápidamente haces una veladura. Entonces, fui generando un montón de colores. Ese día no tenía la paleta muy amplia, era una paleta reducida de color. Una vez que terminé esto, que me gustó, lo dejé secar, por supuesto. También tenía el gesso que nos ofrece la empresa. Entonces, dije, ¿por qué no aplicar un poco de gesso sobre el papel de la acuarela? Entonces, vemos que yo ya traje preparado el paso. El gesso ya lo traje aplicado sobre el papel. Ahora, con una espátula metálica o de plástico, como cualquier técnica de gesso, vamos a decorar nuestro trabajo. ¿Cómo? A gusto. O sea, a mí me sugirió este cuadro como que fuera una ciudad. Sí, acá hay como unos edificios. Exacto. Y entonces, cuando vi este sector del cuadro, pensé que era como veleros. Entonces, acompañé mi diseño con un mástil y una vela. Pero simplemente el producto, este gesso, es excelente. ¿Y por qué es excelente? Para usarlo con acuarela. Porque queda con una textura muy lisa. Ah, muy lindo, claro. Y ahora, cuando yo termine de aplicar esto, lo voy a dejar secar, por supuesto, y voy a pintar. Y podés pintar. La idea es, Cristina, que podés pintar con la acuarela sobre el gesso. Sobre el gesso. O sea, que es previo acuarela, gesso, otra vez acuarela. Yo creo que es como un inspirador. Que queda lindo. En el primer planteamiento. Queda lindo. Yo siempre aclaro que la acuarela es una técnica que va como, es un camino a la oscuridad. El papel, yo tengo el blanco del papel. Sí. Entonces, yo tengo que ir buscando los oscuros. Siempre. El secreto de una acuarela es el oscuro, la oscuridad. Porque la luz te la da el papel. El papel. O sea, hay que guardar la luz dentro. Por eso siempre empezamos con colores muy transparentes. Bueno, una vez que nosotros ponemos todo el gesso, y yo siempre insisto, hay que pintar desde el gusto. Me gusta ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Entonces, retiro mi material y yo ya traje para poder pintar seco. Entonces, voy a armar mi color y voy a usar en esta oportunidad un color que no se usa mucho, que es el rojo indio. Que es un color teja, muy lindo. Muy lindo color. Muy lindo color. En mi paleta yo los tengo secas, las acuarelas. Y apenas humecto mi pincel y ya logro un color. Entonces, simplemente con una pinceleta sintética de una pulgada, los pinceles son como algo personal, o sea, en la acuarela. Siempre y cuando sean sintéticos, sirven para pintar acuarela. Mirá qué lindo lo que se va formando. Enseguida. Hermoso. Cristina, la verdad que es una belleza. Tiene que secar, por supuesto, el gesso. Tiene que secar el gesso para poder aplicar la acuarela. Y al tomar la textura del gesso, forman los claros oscuros. Claro, y como que se va depositando un poquito ahí, ¿no? Exactamente. En los pliegues. Entonces, bueno, voy a colocarle otro color. Un color que me encanta mucho a mí es el gris de paint, que en la paleta está. Y un color índigo. Entonces, yo misma voy buscando formas. Ah, mirá qué lindo. De esta manera sencilla, súper sencilla, yo puedo lograr un trabajo interesante, creativo y muy limpio, como yo siempre digo. Mientras seguís trabajando y seguís pintando, para que te sigan viendo cómo pintás esta maravillosa acuarela, con la textura del gesso y demás, contame. Acá es pintar y contar. Sí. Ah, como en el taller, pintar y contar. Contar. Que das también seminarios. Estoy dando seminarios acá en Artcraft. Y bueno, lógico, por supuesto, en Bahía Blanca, donde tengo mi atelier. Ah, en Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Uy, un beso enorme a Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Entonces, bueno, así, de esta manera sencilla y muy, siempre muy clarito, podemos plantear un trabajo. Hermoso. También te traje otro cuadro. Ahí, quiero ver el otro cuadro para que solamente, tenemos un minuto nada más, pero lo puedas describir. Porque es divino ese cuadro, ¿no? Los colores que lograste. Bueno. Y es acuarela. Y es acuarela y es de atelier. Ese es un cuadro que muestro la misma técnica, pero con distinto motivo. No, me encantó. ¿Dónde está? ¿En todo tenés geso o en algunas partes? Solamente en la parte de ramas. De ramas, el geso. El geso. El resto está con la... El resto es todo pintura, todo pintado. Una belleza, ¿eh? ¿Cómo se llama esa...? Esas se llaman heliconias y son de Colombia. Claro, de Colombia. Las heliconias famosas de Colombia. Colombianas. Que estuve hace poquito. Gracias, un placer. Lo mismo para vos, gracias. Muy bien, un placer y seguimos. No se vayan. No, 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 no.